¡Sigue los éxitos! ¡Sigue los éxitos! ¡Es alegría, alegría a los padrinos! ¿Cómo bailamos? ¡Sigue los espes! ¡Sigue los espes! ¡Sigue los espes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es zamparteo, zamparteo, Edgar! ¡Cochi, cochi! ¡Es alegría, doña Julia Marrón! ¡A bailar, a bailar! ¡Una vueltita, vueltasita! ¡Otra vueltita, vueltasita! ¡Es alegría, alegría, alegría! ¡Una vueltita, vueltasita! ¡Una vueltita, vueltasita! ¡Malacuí, cuantos, canta, cruza! ¡Ya hay guanchotas, canta, cruza! ¡Ahí en la familia, tremendo! ¡Mamani! ¡Ahí en la agua de Castilla! ¡Ese zapatito, zapatito! ¡Mueve la polla y la cintura! ¡Mueve la polla y la cintura, cholita! ¡Mueve la polla y la cintura, cholita! ¡Mueve la polla y la cintura y nueve dos flores! ¡Échate con pan en estos carnavales! ¿Dónde está la familia Rampa, familia Montaño, familia Puma? ¡Es alegría, alegría!